¿Qué pasó, Befito? ¿Todo bien? Esto es en vivo y en directo. Gracias, ¿cómo están? Esto es en vivo y en directo desde Los Cabos. Spring Break a todo lo que da. Mucha gente por todas partes. Estoy completamente full porque es domingo. Yo comiendo mi ceviche y me agüita porque sigo dieta. Déjenme voy por acá un poquito para que conozcan. Y mientras les voy platicando algunas cosas. Les cuento que muchos, son muchos. Todo el rally fue un éxito. Todos los canalienses, los gringos, los mexicanos, todos se la pasamos muy bien. El saldo fue perfecto. Todos los que salieron, llegaron absolutamente todos. Solamente una persona que no llegó en tiempo. Pero todos los demás pudieron llegar sin ningún problema a la meta en el rally de mil millas en menos de 24 horas en Baja California. Y hoy es un día de festejo, obviamente domingo. Está todo lleno de personajes por todas partes aquí en la playa. Muchos vieron aquí a festejar su último día aquí en Los Cabos. Y después ya parten hacia sus ciudades de origen. Tanto Canadá, Estados Unidos, México y demás. Y bueno, ahí exactamente está el arco. Pero obviamente no se ve por donde estamos. Pero bueno, el rally. El rally fue todo un éxito. Estuvo todo muy bien. Lo voy a volver a organizar seguramente en algún momento más. Y hola, hola, ¿cómo están? Diría un amigo, hola. Pero bueno, increíble ha sido todo. Nos lo hemos pasado todos muy bien. Muy buena armonía. Y sobre todo me encantó. Todos hayan llegado. Todos hayan llegado a la meta. Eso fue magnífico. Magnífico. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Si tienen la oportunidad de algún día venir, no vengan en Spring Break. Y tampoco vengan en un domingo aquí a la playa. Pero bueno, ese es el día que nos tocó venir para acá. Y bueno, es que mejor compartirlo para todos ustedes. En vivo y en directo. Ahí está el buen... ¡Mete la panza! No te preocupes, te voy a tomar de la cara para arriba. ¿Qué tal el rally? ¿Bien? Poca madre. ¿Frio? Un poquito. Está la lección del agua. Ah, sí. Frío. Frío. Pues bueno, estas son las playas de Los Cabos. Aquí en Baja California. Hasta la... Lleno. Lleno. Ya mañana nos comenzaremos a volver. Mañana compartiremos sobre el de vivo y en directo en donde estaremos. En qué parte de la República Mexicana. Compartiendo con todos ustedes un gran momento seguramente. Bueno, que estén... Que estén todos muy bien. Chau, chau.